Hola gente, acá Rucha Vamos a seguir un poco con esa enrancadura Estival vs Para cuando esto se está grabado Subí el primer capítulo de Salt and Sanctuary Que bueno, eventualmente lo seguiré subiendo No sé cada cuándo Aunque Para esta altura Ya debería ir bastante avanzado Por lo menos teniendo varios capítulos Pero bueno Ahora toca empezar las historias de las 20 principales Comenzando con el escuadrón de Homura De las cuales la primera es Haruka A ver de las otras A ver hasta ahora Quien quedó en nivel más alto Rinca con 34 Edouye en 15 Kafuru en 47 Hanabin 31 Rinca en 41 Kafuru fue la que quedó en nivel más alto Hasta ahora Vamos a ver Cómo termina la cosa Pero bueno Raro que Hanabi y Ryoki hayan quedado en un nivel tan bajo Bueno, creo que las usas una sola vez En la historia Kafuru por lo menos dos veces la usas Bueno Vamos a ver qué nos dé para Haruka La titiritera Sí, un poquito de esto Un poco de aquello Y lo terminamos con ¿Qué era? Esto debería ser Mi última no sé qué Algo así como creación Supongo Un trago de esto Curará la inhibición de cualquiera Una probada Y sí bailarán la zamba Hikage fue un Maravilloso sujeto de prueba La última vez Pero ahora Descuro que la medicina se acabó Y creo Me suena que en Shinobi Versus le da Una cosa de estas a Hikage Me acuerdo que hay una misión donde Hikage actuaba raro Quizás se refiere a esa Esa misma medicina A ver Entonces intento hacer otra muestra Pero todas mis notas parecen Haber sido borradas Así que aquí estoy Uniendo todo De vuelta A partir de mi memoria O uniendo todo de vuelta De memoria Pero ese D queda medio redundante Ahí encima Por alguna razón Un puff Una voluta De humo extraño Sale Del caldero No sirve exactamente un caldero Pero la idea es esa No puedo decir Que recuerde eso De la última vez Bueno Debería estar bien Incluso si es Incluso si es un error No es como si fuese yo La que va Quien va a beberlo Además Es todo un desafío ¿No? Todo en nombre de la ciencia Bueno En el Shinobi vs Hard De Shinobi vs No te fue demasiado bien Que digamos Un poquito de esto Un toque de aquello Esto será perfecto Unos pocos ingredientes más Todos demasiado escandalosos Para nombrarlos Y la solución de Zamba Está completa Mirai ¿Podrías beber esto? Necesito un sujeto de pruebas Y Mirai está aquí Suertura Va a ser algo raro Tú vas Vas a forzarme A beberlo De cualquier manera ¿Cierto? Estoy tan contenta Que nos intentamos Entre nosotras Mirai da un profundo suspiro Se prepara Y traga La cosa entera Así que Tú por casualidad Sientes una Urgencia Una pulsión irresistible De bailar Zamba Hazme algo malo Hazme algo malo La cara de miraizo Fue en la roja La refriega Contra mi trasero Ah no La refriega Contra mi gota Tu pie es tan hermoso Quiero que me pise fuerte Parece que la solución Zamba Aún tiene unos pocos problemas Pero esto podría ser Incluso más entretenido Pero esto podría ser incluso más entretenido Por favor señorita Haruka Haruka Soy tu mascota He sido mala Muéstrame un poquito De amor Rudo O un montón De amor rudo Tanto como quieras Una medicina de masoquismo Eso será divertido Dependiendo de quien lo beba Esto podría ser Histérico Si le haces a Riona ¿Qué pasaría? ¿Se potenciaría? ¿Se puede ser más masoquista que... Imo? Bogeo ¿Se potenciaría? ¿Se potenciaría se no 옷? Blegándalas ¿Se potenciaría que... Banca joven De princesa ¿Se potenciaría si deseas? O.. ¿Se potenciara? ¿Porque debris es? So... Po ecosystem Lo que pasa Lo que pasa ¿Qué pasa? ¡Oh! 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 Ok extraño la la bata de esta señorita de esta 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 de esta